hoy vamos a hacer unos imanes para la heladera con cosas que tenemos en la casa por ejemplo los imanes de la guía express los podemos utilizar para hacer nuestros imanes de la heladera primero necesitan el imán un poco de pegamento en este caso es un poco de silicona de pistolita y algún objeto que a ustedes les guste que lo vean en la heladera como por ejemplo las rastas del balú una vez pegados con una tijerita hacemos los cortes pertinentes para que quede de forma armoniosa con nuestra heladera algo así luego es tiempo de probarlos pero qué bonitos gracias por los materiales balú muchas gracias un saludo un saludo ¡Gracias!